Hola amigo, ¿cómo estás? Antes de empezar el video quiero decirte que este es un video bastante diferente a lo normal y quizá lo elimine en un par de días. Ya que bueno, sé que muchos de ustedes me conocen en la comunidad por el tema de Lorela y las teorías, pero también estoy muy interesado en el mundo competitivo de Destiny 2 en cuanto a PvE. Y sé que muchos de nosotros jugamos Destiny 2 con amigos para tener un momento súper divertido, pero también sé que ahí afuera hay un montón de personas que se toman el juego al siguiente nivel. Desde hacer mazmorras en solitario y sin morir para obtener un título y un emblema, hasta personas que hacen raids como caída del rey de 3 personas, solo por el placer de ir mejorando y prepararse mentalmente para la siguiente mazmorra en el día 1. Donde bueno, siempre hay nuevas mecánicas, ambientes enemigos y demás. Además de bueno, prepararse para una raid el día 1 con tus mejores armas que fuiste crafteando y acumulando durante todo el año, incluyendo tus builds y tu modo de juego. Porque aunque sepas que no vas a ser el primero del mundo, que ojalá y sí, llevarte este cinturón mundial al estilo de la WWE, realmente quieres tener ese logo por completar una raid en menos de 24 horas. Solo porque realmente disfrutas el juego y los desafíos. Y porque sabes que una raid en el día 1 no es ningún chiste. Bueno, menos Nessarek. Incluso hablando de los mejores jugadores del mundo, que se pasaron 19 horas seguidas y sin dormir cuando salió la raid de Último Deseo. Pasaron 13 horas seguidas en voto del discípulo, incluso 9 horas seguidas en la cripta de la piedra profunda porque, aunque bueno, fue liqueada. Repito, estamos hablando de los mejores del mundo, chicos. Pensando, descifrando acertijos, haciendo un montón de prueba y error para pasar a la siguiente fase. Es más, incluso creo que Aztecros se pasó más de 24 horas despierto y creo que nada más había dormido como 2 o 3 horas para hacer el día 1 de voto del discípulo. Lo que estoy tratando de decir es que esta es una de las mejores experiencias que tiene Destiny 2. Este desafío que puedes encontrar en una raid sin tener ni idea de qué hacer en un ambiente totalmente nuevo, descifrando rompecabezas y acertijos, además de estar constantemente atacado por enemigos. Están un montón de niveles por encima tuyo, en donde la comunicación, el trabajo del equipo y las habilidades individuales cuentan más que nada. Y es por eso que estoy buscando un grupo de guardianes para hacer raízimas morras en el día 1. Ya que sabemos que otros creadores de contenido como Daikiri tienen su propio grupo de amigos establecidos que son buenísimos y se avientan cara a cara ante estos retos. Y yo estoy buscando algo así, un grupo de guardianes para estas experiencias. Y bueno, por supuesto, no sirve de nada si eres bueno y no existe una buena química en el equipo, en plan ser chistorete y todas esas cosas. Llevarte bien con los otros miembros, eso es de lo más importante de un equipo, pasar un buen rato y obviamente ser competitivo y todo el rollo. Eso también lo digo porque se acerca la forma final y debemos prepararnos para eso. Por eso quiero armar el equipo desde ahorita, por supuesto streamearlo y la verdad me gustaría jugar con otros creadores de contenido como Colossus. Mira, personalmente yo me acomodo más con el titán, por lo más raro que suene eso. Y no creo ser tan malo, pero honestamente espero ser el peor del equipo, si sabes a lo que me refiero. Aún así, repito, creo que tenemos el tiempo suficiente para acoplarnos en el grupo y hacer diferentes retos y asignar los diferentes roles como los equipos más pro. Los cuales normalmente están divididos en clases de 2, 2 y 2. Una composición bastante sólida o incluso un 3, 1, 2. Digo, igual tienes que ir con la clase con la que más te acomodes. Pero repito, para eso realmente tenemos tiempo. En sí, la raid más cercana creo que ahorita va a ser Krota, pero aún así hay que prepararnos para la forma final. Aún así, antes de eso siento que sería chido hacer por ejemplo un Oryx el día 1 o de solo 3 personas. Que sabemos que se puede hacer caída del rey con 3 personas, incluyendo las nuevas raids y mazmorras como repito Krota en el día 1. Si es que llega a ser Krota, siento que sería muy divertido hacerlo. Y además subir un video sobre eso en este canal de YouTube, bien chopeadito y bien fresco. De hecho en los streams he hablado sobre esto con el chat, porque al hacer raids sin morir, te dan shader exclusivo. Si es que tú y tu escuadra completan esa raid sin morir. En flawless, como por ejemplo en Nesarek que te dan un shader, que siento que es bastante sencillo. Incluso para tener el título de la cripta de la piedra profunda o el de Europa, tienes que pasar la raid sin morir. Creo que es parte del título. Así que bueno, te dejaré mi ID en la pantalla, así como en la descripción de este video. No suelo usar tanto Discord y aparentemente esta es mi cuenta. No sé cómo la pueda compartir de alguna manera, para que me puedas escribir por ahí, para que me escribas por ahí. Y espero que el momento de publicar este video, hoy mismo podamos organizarnos, conocernos y jugar. Tengo el día libre. Así que trae tus mejores builds, títulos, armas y sobre todo buena energía. Porque repito, quiero subir videos sobre estos retos. Y bueno, si checas mis estadísticas, la verdad es que no he hecho muchas raids. Soy algo tímido, pero oye, aún falta para la forma final y como dice Toretto, tengo fe. La última cosa de la cual quería hablarte es darte las gracias por todo este apoyo que me has dejado en los últimos videos. Sé que hago videos muy extraños, la verdad. Además de decirte que se vienen videos de aún mayor calidad. Si te gustó el de los Vex o la historia completa de Destiny 2, resumida en 10 minutos, aún vamos a profundizar más en eso. No solamente los Vex, ya que se viene el video de todas las subclases y divisiones de la colmena. Porque bueno, hashtag nueva temporada, hashtag Sabatoon. Un montón de contenido más que tengo planeado con el lore de las diferentes raids. Y cómo fue que las personas la llegaron a completar en el día 1. Que fue una locura total. Así como un mini documental. Y recuerda que esto no sería posible sin tu apoyo. Sin los pibardos facheros de los miembros del canal. Y la gente que me sigue ya sabe en dónde. De verdad, muchísimas gracias. Así apoyas como no tienes una idea. El contenido de Destiny 2 solamente con un like y un comentario. Así que bueno, publicaré este video y estaré todo el día conectado. Así que te espero, espero que llegues. Porque de hecho ya me han hablado dos o tres insanos por privado. Y los tengo más o menos contemplados para formar el equipo. Espero tu mensaje. Te dejaré todo en la descripción. Muchas gracias.